¿Qué es el proyecto de Noruega? Es acabar el tercer nivel de formación en un primer máster de guiado internacional a nivel mundial y es una expedición a Algaldonpigen, no lo pronuncio demasiado bien, pero es la montaña más alta de Noruega, que son los Alpes escandinavos, con 2.469 metros si no me equivoco. Y bueno, pues a raíz de toda la formación que hemos hecho durante estos años nos han elegido como guías y alumnos para estar presentes en ella. Con experiencia ya, porque esto es algo que vosotros hacéis, pero Montes Solidarios da un pasito más, ¿no? Sí, sí. En toda esta formación. Sí, como bien dice Javi, es el tercer nivel, llevamos desde diciembre en este curso, que lo terminamos en Noruega, y luego aparte nosotros pues sí que estamos haciendo mucha actividad con socios de Montes Solidarios, que tienen discapacidad visual o son ciegos totales, y este es, bueno, pues es el máximo, es el máximo para aprender técnicas de, para andar sobre glaciares, técnicas de alta montaña, para luego ponerlas en práctica con, pues con la gente de aquí. Un pasito más y ya se va a atrever gente de aquí a poner, a ponerse en vuestras manos, a subir a un glaciar, por ejemplo, o a montañas ya con esas complicaciones. Sí, sin duda, sin duda. Ya hemos hecho muchos retos, hemos subido montañas muy difíciles, que quizás no se pensaba que fueran accesibles a personas tanto invidentes como de movilidad reducida, ¿no? En realidad este máster lo que vamos a hacer es al final a gestionar y saber dirigir una expedición, que es algo muy importante, ¿no? Tenemos, vamos a tener todos los parámetros que hacen falta para poder gestionar una expedición que no es fácil, ¿no? No es fácil a nivel normal, entonces a nivel con personas con discapacidad visual o con movilidad reducida, pues el tipo de gestiones que hay que hacer, avión, permisos, contratación de guías, preparación de material, pues todo es el triple, el doble de trabajo como mínimo, ¿no? Entonces, esta formación nos va a ayudar a hacer eso. Luego, aparte, las técnicas de progresión y de formación que vamos a tener ya en la propia ruta de la cima. Y de seguridad, porque cuando tú vas ascendiendo un pico con campones, con piolet, encordado, no es lo mismo cuando tú vas con tu compañero vidente que cuando vas con un ciego, se va con una barra, las técnicas son muy diferentes, la seguridad es, bueno, hay que multiplicarla siempre y las técnicas son diferentes, aunque parezca que pueden ser iguales, son muy diferentes. Y en eso hemos hecho varios entrenamientos y la práctica va a ser en Noruega. ¿Cuánto dura el máster y en qué consiste? El máster empezó en diciembre y consiste, bueno, la verdad es que el director del curso, Francis Bueno, se lo está currando mucho, nos está mandando trabajos constantemente por internet, por correo, cosas que tenemos que ir, lo que decía Javi, tenemos que ir aprendiendo a gestionar y a organizar una expedición, que no solamente ir a la expedición, hay que organizar muchas cosas y nos está dejando a los alumnos, nos está dejando ese trabajo para que vayamos haciéndolo y vayamos aprendiendo a organizar una expedición. Y hemos hecho aparte varios entrenamientos, nos hemos desplazado a la Sierra de Madrid y hemos hecho varios entrenamientos, el grupo que vamos a ir, con los ciegos y con los voluntarios, guías voluntarios que van a acompañarnos y, bueno, pues poniendo en práctica las técnicas de aseguramiento, de progresión y demás. Eso es lo que hemos ido haciendo desde diciembre hasta ahora. Sí, además el tema no es solo la expedición en sí, ¿no? Es la convivencia con ellos. Estamos hablando de personas con discapacidad visual y tenemos que estar atentos. Es como cuando llegas a la cima, incluso está preparada la llegada a cima, si llegamos, ¿no? Hay que gestionarla bien, no puedes dejar a la persona suelta porque se te puede caer y se puede matar, ¿no? Y se puede hacer daño. Y entonces, pues todo eso hay que tenerlo muy bien atado, muy bien gestionado y muy bien organizado y controlado. Bueno, y decir también que todo esto a formaciones depende de la Fundación UNEP, que es muy importante. Sí, el director es Francis, pero la Fundación UNEP es la que organiza todo el curso. Y a raíz de lo que decía Javi también, cuando llegas a una cima, pues tienes que, a veces es difícil, pero tienes que contener un poquitín la emoción de llegar a una cima porque tienes que tener en cuenta que vas a una persona que se puede emocionar lo mismo que tú, incluso muchísimo más, y hay que controlar a esa persona. Y luego hay que volver también y todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta también. Un pasito más en Montes Solidarios, lo que seguramente no lo sé, igual empezó como una afición y un querer echar una mano, pero ya estáis hablando de que ponen su vida en vuestras manos y hay que estar realmente muy preparado para estas cosas, ¿no? Sí, nosotros llevamos ya mucho tiempo preparándonos y sobre todo Javi y yo somos los que estamos completando este curso. Sí que vienen otros guías detrás que están siguiendo los pasos también para formarse. Tenemos clarísimo que la seguridad es fundamental y saber lo que haces y con quién lo haces. Y yo creo que con toda la gente que hemos estado haciendo cosas, todos nos transmiten eso, que al final les damos mucha seguridad porque a la hora de coger una barra para ir a un monte con una persona ciega o a la hora de montarse en una silla, una persona con movida reducida, pues les crea cierta incertidumbre. Y en el momento en que nos conocen y ven las cosas que hacemos y cómo lo hacemos con ellos, pues yo creo que les da cierta seguridad, ¿no? Sí, además así lo sentimos. Todo esto empezó como un sueño, con una fórmula de retos y la verdad que estamos haciendo un montón de actividad muy, muy, muy bonitas. Cada vez tenemos más voluntarios, más gente que nos acompaña, más personas que quieren venir en la silla o que quieren ser guiados. Más emociones y es un sueño precioso. Y bueno, esto es otro pasito más para seguir más adelante y demostrar que no hay barreras. Lo estáis demostrando, así que enhorabuena y gracias. A vosotros.